Bienvenidos, compañeros observadores de estrellas a soviacos estelares, su guía celestial para los misterios del cosmos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres tan único y diferente de los demás? Hoy, nos sumergimos en el fascinante reino de la astrología, explorando el signo ascendente y cómo moldea tu personalidad. Prepárense para un viaje cósmico que revela los secretos detrás de la máscara que llevamos en nuestro baile social. Y, hey, quédense hasta el final para obtener un rasgo exclusivo que podría sorprenderlos. Parte exterior, tu yo externo, tu cara pública, la primera impresión que das, eso es el reino del signo ascendente. Es como la puerta principal de tu hogar astrológico. Imagínalo como el disfraz que usas en el gran escenario de la vida. El signo ascendente, vinculado a la primera casa de tu carta natal, revela la manera en que te presentas al mundo, marcando el tono para tus interacciones sociales. En el teatro cósmico de tu vida, el ascendente crea tu persona, el personaje que te conviertes cuando te pones bajo el foco. No es solo una masca, es una personalidad cuidadosamente elaborada que otros perciben cuando te conocen por primera vez. Ya sea que seas un valiente Leo o un misterioso escorpio, tu signo ascendente influye en las vibraciones iniciales que irradias. Apariencia. ¿Alguna vez has notado como personas con el mismo signo solar pueden lucir completamente diferentes? Ahí es donde el signo ascendente realiza su magia. Agrega un toque único a tu apariencia física, dando forma sutil a tus rasgos. Desde el brillo en tus ojos hasta la forma en que te mueves, el signo ascendente susurra su influencia, haciéndote destacar en la multitud o acción. Ahora, hablemos de cómo navegas por la pista de baile cósmica. Tu signo ascendente determina tu estilo social, influyendo en la forma en que interactúas con los demás. Ya sea extrovertido como un sagitario o reservado como un cáncer, tu ascendente moldea la energía que aportas a las situaciones sociales, afectando la dinámica de tus relaciones. Matiz. La astrología es más que solo signos solares, se trata del intrincado baile de planetas y casas. El signo ascendente agrega profundidad y matiza tu perfil astrológico, mientras que el signo solar es tu identidad central. El ascendente pinta una imagen detallada de tu yo externo, ofreciendo una comprensión más completa de la joya multifacética que eres. Complejidad. La vida es compleja y tú también lo eres. El signo ascendente juega un papel crucial en desentrañar las capas de tu personalidad. Es como pelar la cebolla cósmica, descubriendo diferentes facetas de ti mismo, que contribuyen al hermoso mosaico de tu ser. Acepta la complejidad porque agrega vitalidad a la historia escrita a las estrellas. Impresión. Las primeras impresiones importan y tu signo ascendente es el maestro para crear una estelar. Ya sea el encanto de Libra o la intensidad de Scorpio, tu ascendente establece el tono para cómo los demás te perciben inicialmente. Es el apretón de manos cósmico que deja una impresión duradera, creando una aura magnética que atrae a las personas a tu órbita celestial. Individualidad. En un mundo lleno de personalidades diversas, tu signo ascendente es la huella cósmica que te hace única y exclusiva. Celebra tu individualidad porque es el resultado del signo zodiacal específico que ascendía en el momento de tu nacimiento. Desde Aries hasta Pisces cada signo ascendente agrega un toque especial a la obra maestra que es tu carta astral. Perfil astrológico. Tu perfil astrológico es un mapa de las estrellas, guiándote a través del viaje cósmico de autodescubrimiento. El signo ascendente, posicionado al frente de la primera casa, dirige la nave, influenciando el curso de tu vida. Mientras exploras tu carta natal, recuerda que el signo ascendente es tu capitán, navegando las corrientes cósmicas y dando forma al destino escrito entre las constelaciones. Baile cósmico. La vida es un baile cósmico, y el signo ascendente es tu compañero en esta baile celestial. Acepta el ritmo de los planetas y deja que tu ascendente te guíe a través de la coreografía de la existencia. Ya sea que estés girando a la luz de un ascendente Leo, o moviéndote con el misterio de un ascendente Scorpio. Baila con el cosmos, y deja que las estrellas iluminen tu camino. Y ahora queridos espectadores, para el gran final, nuestro exclusivo rasgo adicional. ¿Sabías que tu signo ascendente puede influir en tu sentido del humor? Diz, sí, es cierto. Ya sea que encuentres alegría en el ingenioso juego de palabras como, un ascendente Géminis, o, aprecies el humor sutil de un ascendente Virgo. Tu signo ascendente agrega un sabor único a tu risa. Estén atentos para más revelaciones celestiales, y sigan explorando las maravillas cósmicas que te hacen ser tú. Al concluir esta expedición cósmica, esperamos que hayas obtenido una comprensión más profunda del signo ascendente, y su impacto profundo, en tu identidad astrológica. Tu carta natal es un mapa celestial del tesoro, y el signo ascendente es la llave que desbloquea un mundo de autodescubrimiento. Continúa explorando el cosmos con, zodíacos estelares, y que tu viaje a través de las estrellas, sea tan mágico como las constelaciones que pintan el lienzo cósmico de tu vida. Gracias por ver, volveremos pronto con más emocionantes videos relacionados con la astrología. Hasta entonces sigue becando tu huella en el mundo. Recuerda, la grandeza no conoce límites. Asegúrate de dejar un comentario, sobre cual de estos rasgos te identifica más, o para sugerir nuestro próximo tema del video, intentamos responder a cada comentario dejado por ustedes. Si disfrutaste de este video, no olvides darle me gusta, compartir, y suscribirte para más contenido de astrología. Hasta la próxima, sigue alcanzando las estrellas.